¡Muere! ¡Dios! ¡Sony me ataca! ¡Sony! ¡Aléjate de mí! ¡Muere! ¡Ahora sí! ¡Hey! ¿Qué onda amigos de YouTube? Bueno, pues aquí les habla el SDRM Y bueno, pues ya estamos en un nuevo video Y como pues... Como ya habíamos dejado un poco olvidadito Esto de YouTube Pues por eso regresé a subir un nuevo video Y a ver, aventamos estas cositas Bueno, pues este video les voy a traer el... Mod... Sí, mod de... Framework, algo así se llama esta cosa Donde pues podemos colocar ciertas... Bueno, ya regresamos otra vez Perdonen por ese pequeño corte Pero pues ya saben, nunca puedo grabar bien Ahora sí, como estaba diciendo Bueno, pues ya traigo el mod de... Framework, o sea... ¿Cómo se llama? Item frame Que es beta 1 Que bueno, pues ya a diferencia de los anteriores que estaban aquí Ya podemos colocar las cosas Porque si recordarán... Bueno, si alguien vio este mod con otros canales Otros así El mod pues simplemente no te dejaba colocar las cosas Las tenías que Minecraftar Porque ni siquiera te dejaba Pero bueno, con esta nueva actualización Ya las podemos poner Por ejemplo, vamos a recoger estas cositas Que ya habíamos puesto anteriormente por aquí Como podemos ver Pues este es de la manzana Si nos acercamos, le pichurramos Ya podemos colocar la manzana La espada de madera La espada de... ¿Lol? ¿Por qué me dio la...? ¿What the fuck? Lobo muere, tonto Lobo muere Bien, matamos a ese lobo troll Y bien, la espada de diamante La espada de oro Y la espada de hierro Que no entiendo por qué no me quito la espada de madera Ah, ok, ok, ya me la quito Y la de diamante También se supone que... ¿Lol? Bien, pues como vieron Pues al momento de ponerlos Pues nos quita los ítems Y... No entiendo por qué no me los da Anteriormente pues ya había grabado Y cuando hacía esto Me daba otra vez el ítem Pero bueno, pues lo importante Es que ya las podemos poner Y vamos a recuperar Pues simplemente le pegamos Y ya nos va a dar Lo que es el ítem Y la... El marco de esta cosita Lo casi tira esa cosa Como pueden ver Pues ya me lo da Esta... Esta es una actualización La cual pues ya sirve Muy bien Otra vez, otra vez ¿Ese? ¿En serio? ¡Uy! ¡Lol! ¡Muere! ¡Muere! Lo matamos Bien, pues como pueden ver Con esta nueva actualización Pues ya se pueden Colocar las cosas Pero ojo Chequen esto Porque bueno Hay algo que les quiero mostrar Porque se ve muy bello Pero hay algo que No concuerda Pero es un detalle Muy mínimo Es lo de menos Como por ejemplo Este dice Ítem de la espada De... ¿Qué? De... De... Hierro Por ejemplo Si colocamos Si queremos poner La espada de diamante Solo se va a poner La espada de hierro La cual no tengo En el inventario Es algo pues Que no Creo que no Afecta mucho Pues como pueden ver Abajo dice el nombre Por ejemplo Esta es espada de... Oro Y pues solo podemos Poner espada de oro Porque si intentamos Ponernos esta de piedra Solo se va a poner La de oro Pero eso Creo que Según yo Ya es lo de menos Ya son cosas Que pues no le debemos De poner mucha importancia Porque bueno Ya colocando esto Y nos acercamos Pues bueno Se coloca Esto Eso ya es lo de menos Lo de... Pues los ítems Pero bueno Bien Pues cortare Aquí el video Y pasaremos Pasaremos Al mod Al mod Al mod Se me lengua en la traba Y pasaremos Con el segundo mod Por aquí de regreso Con un Bueno Con el segundo mod Script Que se llama Trollmeme Que la verdad Creo que es un mod Que a mi Lol Porque no tengo Bueno No importa Que bueno Pues es un mod Que a mi La verdad Me causo Bastante Gracias Y Pues De hecho Si me causo Mucha gracia Porque la verdad Es un mod Súper raro Que es esto Lol No se que es Y bien Pues el mod Se llama Trollmeme Y en que consiste esto Bueno Pues durante el mundo Irán Spawneando Ciertas entidades Por decirlo así Pero bueno Mejor me callo Y vamos Voy a mostrarles Un poco Como es esto A ver Bueno Decía el mod Que al romper Ciertos bloques Te agregaba Dificultad O sea que Puede En cualquier momento Aparecer algo Como No se si Alcanzar a escuchar Pero bueno Lo que me gusto Del mod Es que Tenía sonido Tiene Si tiene Sonidos Y la verdad Se ve super genial Junto con los Con los Como decirlo Mobs Que trae Es algo Que Que se ve super genial No se si Escuchen Pero la verdad Yo me divertí Bastante Muriéndome Porque la verdad No se Fue super gracioso Como por ejemplo Ese que es un ovni Que explota Hace ese tipo De ruidito El sonido De illuminati Oh illuminati Illuminati Lol Es que la verdad Creo que Es un mod Que me causó Bastante gracia Pero bueno Vamos a seguir Por el mundo Aquí esperando A ver si Logramos encontrar Algo Es que la verdad No se Fue bastante gracioso No se cuantos Ahora si En verdad No se cuantos Mobs Trae esta cosa Pero la verdad Creo que No lo se Pero creo que Es un mod Bastante Pues bastante Interesante Y gracioso Sobre todo Porque en verdad Es Algo No se Rara Encontrar Por aquí En minecraft Por ejemplo A ver Vamos a Quitar tierra A ver si sale algo Porque decía Que te agregaba Cierta dificultad Al destruir Ciertos bloques Pero nunca decía Que bloques O que cosas Tenías que hacer A ver Vamos a buscar Por aquí A ver si Encontramos A otro meme O algo así Y Por qué Queda esto así Ah no me acuerdo A ver A ver Creo que Bien Vamos a tratar De buscar A ver si Encontramos Otra cosa así Súper Súper Rara Lo que más me gustó Y no se por qué Fue el sonido Que hace cada Que me mata Una de esas cosas No se si Escucharon la música Así en plan De Bueno en tono De Baliste verdura Así Súper triste A ver Vamos a tratar De quitar esto Por aquí A ver si Logra Pues aparecer algo A ver Quitamos esto Quitamos esto Vamos Yo quiero ver Algo de esas cosas Vamos 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 La verdad Desconozco Que Desconozco Con qué tipo De bloques Sucede esto Pero bueno Yo en lo que leí En la descripción Es que te agregaba Cierta dificultad A ciertos bloques Supongo que Cuando destruyas Un bloque Pues Aparece una de esas cosas O algo así Como vieron Como vieron Pues aparecieron Tres modos Por ejemplo Allá va Sonic Que por alguna Donde está Sonic Sonic No corras Vamos Sonic Se ve súper raro Se ve como un dibujo Hecho por un niño De Kinder primaria Aquí está Sonic Como ven Pues se ve súper gracioso Todo bien Escucharon el sonido Que hace Sonic Cuando aparece Oh es súper genial Que Sonic No no Sonic no Dios Sonic me quiere golpear Muere Dios Sonic Me ataca Sonic Aléjate de mí Lol Eh Bueno Hasta el momento He visto que Sale este Sale un OVNI El triángulo de Illuminati Detected Así que vamos a tratar De buscarlos Porque la verdad Me gusta mucho El sonido Que hace cuando Aparece en una De esas cosas Y también lo que Como digo Me gusta Es el sonido Que haces Cuando mueres Es súper No sé Gracioso A ver Uy Escuché un creeper Escuché un creeper Que lo esquivamos Vamos por aquí A ver Vamos a tratar De buscar algo A ver Que podemos Encontrar Espero Encontrar Otro Mob De esos Escucharon El sonido Que hace El triángulo Illuminati 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 Wow Dos Alguien Sin serios Seguidos Sonic Ahí está Ya se fue Sonic Por allá Donde estaba Swan Cierto 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 Otra cosa Que también Se me olvidaba Mencionar Bueno Pues como siempre Ya saben Que el link De todo esto Siempre Se los dejo Abajo En la descripción Y bien Bueno El link De descarga Para que vayan Se los dejo Al link Directo Al foro Porque bueno Pues supongo Que hay que valorar Sus esfuerzos De todos los que Crearon Los mods Los mods Los mods Si bueno Pues si Y también Otra cosa Que se me olvidaba Mencionar Que pues Para este mod Que la verdad Me gustó mucho Tienen que exportar Ciertos sonidos A la carpeta Y ahorita Cortaré el video Y les enseñaré Como tiene que ir También otra cosa Que se me olvidó Mencionarles Y eso Debería de ir Desde el principio Del video Era que pues Tanto este Con el De item Frame No se que Esa cosa Tienen que exportar Primero Tienen que Ponerle la textura Y ya después Entran desde el mundo Y todo eso Vienen a la llavecita Que yo ya la tengo Invisible Y le ponen Administrador De modscript Y las activan Y bueno Las buscan Y las Activan Porque Que pasa Si no hacen esto Pues simplemente No les va a funcionar Les va a salir Error De no se que Y bien Así que Bien Voy a cortar el video Y voy a mostrarles Como se Tienen que poner Los sonidos Que no es muy difícil Pero de todas formas Se los voy a mostrar Bien Pues una vez Que ya hayan Descargado El Archivo .zip Que Ay dios Creo que yo hasta Lo borré Bueno no importa Les dejará Esta carpeta Que se llama Trollmeme Entramos a esta carpeta Y aquí les dice Leer Importante Pero eso no es lo que importa Esta es la textura Y el archivo .jc Lo que vamos a mover Son estos sonidos .ogg Los vamos a cortar Mover o copiar Como ustedes quieran Por ejemplo Yo le daría en cortar Regresamos acá Y tenemos que ir a la carpeta De games Mojan Y aquí tenemos que pegar Los sonidos Como ven Pues yo aquí ya los tenía pegados Pero vamos a volverlos a pegar Y para que tengan Los sonidos Super geniales Que la verdad A mi me gustaron mucho Y bueno Pues yo fui el SDR Y nos vemos En un próximo video Adios La lagartija Baila conmigo La lagartija La lagartija Baila conmigo La lagartija